¡Aplausos! 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 Tú que contabas que has roto corazones a los más guapos del lugar Y presumías que jugabas con sus almas y luego las quemabas Yo no comprendo, vienes corriendo, te juras amor pero luego te vas Y me dejas que el viento te gaspala ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me quemas y me pones agua ¡Incontrolable! ¡Este deseo mala, mala, mala! ¡Aplausos! 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 Tu boca no hay quien la pare Tomes portanas envenenadas Y no te puedo dejar Y te quiero incluso un poco más ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias!